Casi concluida la glorieta en honor al charro. Esta glorieta se localiza en el entronque del Libramiento Norte con la carretera que conduce a la delegación de Manuel Martínez Baladez, municipio de Arandas. Trasciende que la inversión para esta obra fue apoyada por una fábrica de tequila que se ubica muy cerca de este entronque, tal como ocurrió también en la glorieta del Mezcal, ubicada en la carretera Arandas-Tepatitlán, a su cruce con el mismo Libramiento Norte, donde otra compañía tequilera participó con recurso para la construcción de la misma. Con la imagen de un charro que monta con gallardía su caballo, se hace homenaje también a la actividad característica de Jalisco, la charrería, aunque lleva implícito también el nombre de la marca de la empresa tequilera que apoyó para la realización de esta. La imagen de este ícono instalado en la glorieta es agradable, señalan algunos de los conductores que cruzan por el lugar, aunque también algunos de ellos dijeron que solo esperan no ocurra lo mismo que con la glorieta del Mezcal, que ha sido escenario de varios accidentes, donde a su punto de vista en algunos casos sería mejor no construir este tipo de obras y solo señalizar adecuadamente los cruces por seguridad de los automovilistas. Otro punto que señalan y esperan los ciudadanos que pasan por el lugar sea resuelto, es el de las condiciones de la cinta asfáltica en ese sitio, donde aunque casi terminada la obra en honor a los charros, la carretera en ese punto deja mucho que desear por sus malas condiciones, por ello esperan el proyecto vaya acompañado de ese mejoramiento urgente. Trasciende que una cuarta glorieta sería construida muy pronto en Arandas, también en el punto conflictivo de la carretera Arandas-León, a su entronque con el libramiento norte y el libramiento sur, donde también se ha dicho posiblemente otra compañía tequilera también participaría con inversión para su construcción. Se desconoce por ahora si también llevaría algún motivo relacionado a la marca de algún tequila, como en el caso de las existentes en el municipio.